¿Qué te pasa ahora? El... La boleta para cobrar los saberes... ¿Ves acá? ¿Esta es cosa? Sí. Ahí está. Está bien, pero ¿qué es lo que te... Si yo me muero, por eso quiero ir al ANSES a nombrarte y me apoderado enseguida? Porque antes de entregar mi DNI, vas y te presentas al banco y retiras la plata. Ay, abuela.